¿Tendrá superpoderes o no tendrá superpoderes? Vamos a ver. Lo cierto que es una gran responsabilidad. Así es. Bueno, y Natalia de la Sota se refirió a su rol, o se ofreció, no sé cuál sería, como una especie de nexo entre el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional. Bueno, lo dijo Schiaretti en el discurso, vamos a trabajar juntos, aunque defendiendo los intereses de los cordobeses. Natalia de la Sota, quien estuvo muy cercana a Alberto Fernández en la campaña, bueno, también ofrece trabajar en conjunto para superar la grita. Lo dijo el gobernador muy claramente, vamos a trabajar todos, codo a codo, porque nos hace falta, porque no tenemos margen para otra cosa, y porque hace falta eso, ¿no? Trabajar juntos pensando que las soluciones tienen que aparecer, y si le va bien a Argentina, bien como lo dijo Juan Schiaretti, nos va bien a nosotros, y no tengo duda que vamos a trabajar juntos. ¿Vas a aportar para esa unión? Todo lo que pueda, claro que sí, claro que sí, porque Córdoba necesita eso, y necesita el esfuerzo de absolutamente todo. José hablaba de puentes. José hablaba de puentes, nos enseñó, fue lo último que nos pidió. Entonces creo que tenemos que honrar esa memoria, ese pedido, que, bueno, estas cosas de la vida, ¿no? Fue de lo último que habló, ¿no? La preocupación desde el tema de la caja de jubilaciones con la nación, ese aspecto preocupa bastante, el tema financiero es por medio. Yo creo que hay que darle en tiempo, hay que darle tiempo a todo, ¿no? Tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, que arranque, acaban de asumir todos, es difícil ponerse a analizar tan rápidamente. Hoy es un día de emociones y de festejos si se quiere, pero ya mañana nos tenemos que poner seriamente a pensar y a trabajar todos, ¿no? El mensaje de unidad de Fernández fue contundente. Absolutamente, yo me gustó mucho su discurso, creo que era lo que necesitábamos, lo que estábamos esperando todos escuchar, ¿no? Es lo que nos hace falta en este país. Más allá de gestos, más allá de los discursos, también es importante esa retribución monetaria, ese andar tranquilo en la economía, de un lado y del otro. Por eso lo digo, no tengo ninguna duda que va a pasar. Yo he hablado con el presidente en algún momento y tiene la mejor disposición para que a Córdoba le vaya bien, para apoyar el gobierno del gobernador Schiaretti, para apoyar a toda la Argentina. Por eso no tengo dudas que va a funcionar.